Bueno, Samuel, a ver, te pasa el ingeniero. Sí, por favor. ¿Qué onda, compadre? Compadre. Sí. César. Dime, dime, dime. Aquí está gente de Pancho Carrongo, compadre, ¿me quiere llevar? ¿Por qué dices? Aquí están afuera. ¿En la de afuera dónde? Quiero hablar contigo. ¿Dónde? Yo vine para acá, te he respondido acá atrás. ¿Para qué dices? ¿Cómo? Que están unas gentes, unas gentes que vienen de Pancho Carrion. Ajá. Que quieren llevarla con él. ¿Quieren que tú hables con él? Sí, quieren llevarme. Que por las buenas o por las malas quieren que vaya. ¿Qué hago conmigo? A ver, pero ¿dónde me lo estás? Estoy escondido en mi casa. ¿Y tienes manera que te agarren ahí? ¿Mande? ¿Tienes manera que te agarren? Estoy escondido, no sé si vayan a matar a más gente, pero yo te pediría que me mande. ¿Mande a alguien que me cuide? Déjame, 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 déjame checar ese dato. Ahorita te mando. Sí, ahorita te mando. ¿Por qué dices que hay gente de esa? ¿Mande? ¿Por qué dices que hay gente de esa? Porque el chavo se presentó. ¿Eh? El chavo que están afuera, dos chavos, y vienen en una camioneta y dicen que vienen de parte de Pancho. Déjame, déjame ver el tema ese. Ahorita te mando. ¿A la cosa un contrario? No sé. No, 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 no sé. Déjame, chico, déjame, checo. Sí, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí conmigo o qué hago? Sí, ya te escondí, ya te escondí. ¿Cuál es? Ahorita cuándome, dentro, Mario. Nada. Ándeme. ¿Te preocupo? Teo. Que nada más, no, que no, no, es bronca, que nada más quiere echar una platicada con él. ¿Ya que está bien espantado, güey? ¿Eh? Está bien espantado. ¿Te habló aquí, güey? Sí, sí, no, es que se va a hacer el escándalo grande y te dile, no sé, no sé, no sé qué esté pasando ni con quién hayas hablado, pero la verdad que yo creo que no, es un momento muy, muy, este, delicado, güey. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Tienes manera de hablar aquí con alguien, para ver? ¿Pues yo... ¿Tienes manera de parar ahí el tema o que pudieras hablar con alguien? Sí, pues yo hablé ya con él. Este, venga, madre. La verdad no sé por qué pasa eso. Pero, pero como quiera, como quiera. ¿Cómo? Como quiera, este, eh, ¿quieres hablar con él o qué? Sí, que quieren platicar con él, que no es nada malo, con el mazo no platicarán. Este, ¿seguro? Sí, güey. Este, ¿y no hay manera de que lo dejen para luego? Luego, digo, que pedíguen contigo y tú pedíguen con él. Este, ¿cómo? No te entiendo. Sí, digo, no va a ser mal en el evento, güey. Y van a decir que por eso y que por eso y todo lo otro y... Y para qué quiere que se haga un escándalo grande. Bueno, este... ¿Entonces qué le digo que después... No, bueno, dile que le dé la atención, que de cierre manera... Este, que... No, no sé, ya platico contigo personalmente, la verdad. Este, nada más dame chance para... Este, que no, que no... Digo, que no tenga, no haya problema, güey. Ajá. Este, pero... Digo, para que no me digas mucho tampoco. ¿Cómo? Para que no me digas mucho tampoco, porque luego no digo nomás este... Lo necesario. ¿Le hablo yo a Samuel o no? Sí, háblale, güey. Háblale, por eso, pero no, el detalle es que... Que... Que se vaya esa gente, güey, que está ahí. Por eso, sí, sí. Yo ahorita, yo ahorita, yo ahorita hago eso, güey. Yo ahorita hago eso. ¿Por qué? Resuelve ese tema, güey. Bueno, bueno, yo ahorita lo... Tú pides la atención ahí, ya no sé quién quieras tú, ¿eh? Voy ahí a la casa de Samuel también, ¿no? Sí, sí, ahorita voy a... No sé, no sé, ahorita le voy a decir que te contestes. ¿Para qué? Tú, suco. Sí. Pero, pero así nada más dile, eh. Pero bájale de huevo ya, güey. Así nada más dile, nada más cuando me necesitas. Por eso, don Juan, padre, no es momento para estar diciendo eso, güey. Ya lo platicamos todos personalmente. ¿Eh? ¿Qué me conteste? Por eso. Órale.